Después del final de la primera temporada de Luis Miguel, la serie, los fans se quedaron con muchas dudas tras la puesta del sol. Uno de los temas que más se tocó en el episodio final fue el de la niña, hija de Sophie, personaje que supuestamente da vida a Stephanie Salas. Según la ficción, el cantante siempre tuvo sus dudas, hasta que le hacen llegar una foto de la pequeña, más o menos de tres años, momento en el que disipa todas sus interrogantes y se convence de que Michelle Salas es suya. Desde que comenzó la serie varios protagonistas de la vida de Luis Miguel han salido a alzar la voz ante algunas inconsistencias en la historia, tal es que caso de Silvia Pazquel que no quiso quedarse callada ante la versión que se plasmó en la serie sobre su hija y nieta. Durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, para el programa de primera mano, Pazquel resaltó la postura de su hija quien, en plena adolescencia, se enfrentó a la maternidad. Mi hija fue una guerrera desde un principio, porque, pudiendo hacer, un escándalo desde un principio y diciendo yo soy fulanita de tal, yo tengo a la hija de fulanita de tal, ella se quedó callada, se dedicó a educar a su hija, hizo una buena labor con esa niña. Es una niña hermosa, talentosa, trabajadora, sana, divertida, guapa, etc. Explicó. Completamente desacuerdo con cómo se retrató a Stephanie en la serie, Silvia quiso hablar de la gran mujer que en realidad es, ¿sabes qué? Yo le agradezco a mi hija el valor, le interesa, el amor con el que ha criado a esas dos niñas, porque tengo dos nietas hermosas, talentosas, me siento muy orgullosa de mi hija y de mis nietas. Y como mi hija, habemos muchas mujeres en el mundo que salimos adelante porque somos padre y madre. Más notas relacionadas Silvia Pinal confiesa que en el pasado le envió una carta a Luis Miguel, que decía. Stephanie Salas y su molestia por cómo fue representada en la serie de Luis Miguel Michele Salas. He tenido una familia que me ha dado todo y más sobre aquellos hombres que no toman responsabilidad. Respecto a la paternidad, Pascal aseguró, independientemente de quién haya puesto la semilla, lo importante es, ¿tú qué hiciste con esa semilla? Y aquí lo importante es que mi hija, dijo. En el caso de Stephanie, reconoció que el cantante jamás se hizo cargo, no hizo nada, realmente no hizo nada, más que poner la semilla. Pero, qué pena que al final del día no reconozcas, lo bueno que recibiste en la vida, porque tener una niña como esa, creo que es una bendición. Más allá de denostar a la madre de tu hija era como para que lo hubieran salzado. Finalizó punto en el capítulo de anoche, se contrapone la versión que Stephanie dio a Hola. México, en enero pasado, la actriz nos confesó que desde los primeros meses de embarazo ella le informó al cantante de su estado y, meses después del nacimiento de Michelle, él la conoció. Aseguró que desde ese primer encuentro y hasta los tres años de su hija, Luis Miguel estuvo presente. Por otra parte, en la ficción, se aseguró que el cantante no conoció a su la niña hasta que tenía tres años, pues al principio, estaba reacio a conocerla ya que tenía dudas sobre si era o no su hija. Aunque al final, el cantante sí aceptó el parecido con la niña y hasta mostró su miedo por no ser capaz de desempeñar un buen rol como papá. Más noticias en MSN de la trágica y misteriosa vida de Sergio. El hermano oculto de Luis Miguel, ¿Quién es quién en la serie de Luis Miguel? Video de quien haz clic para ver el video completo volver a reproducir video siguiente El torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París en las muestras de alta costura de París se esperan con interés los diseños del modista Maxim Simoens El joven diseñador se ha propuesto renovar la casa de moda Cesaro de www.com.io y canta un poco de su próximo tema y éxito. Visita nuestro sitio web www.http2.com.io y canta un cancelar 0 0 0 57 Configuración desactivado H de HQS de lo video ¿Quién es quién en la serie de Luis Miguel? Video ¿Quién es quién en la serie de Luis Miguel? ¿Quién ver más videos? Compartir Compartir Tuitear Compartir Correo ¿Qué mirar? Próximamente el torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones Soomin.televisión 0 59 El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París de www.com.io y canta un poco de su próximo tema y éxito. Imagen Televisión 1 41 Balacera Interrumpe Transmisión De sale El universal 0 49 Así comenzaron el año 2018 Los famosos El país 1 31 Time Sub Las estrellas de Hollywood se unen contra los abusos Euroneus 0 56 Sasuki El erizo con 300.000 seguidores en Instagram El país 046 del vale angoleño que está conquistando el mundo BBC Mundo 1 23 Príncipe Harry entrevista a Obama el universal 1 a 1 primeras veces complicadas Abuelito sobre el verbo art Busvideos 037 en la playa también se hacen obras de arte Busvideos 1 a 5 Es 2017 el año que transformó Hollywood para siempre Bansowobies 057 Estas gemelas tienen cariño para dar y tomar busvideos 043 Star Wars suma casi 100 m de ventaquilla navideña AFP 051 Kevin Spacey Otro símbolo de abusos sexuales en Hollywood Bansowobies 050 Una pareja de buceadores se casa bajo el agua Camarone una Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil